Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia informó que Putin y Prionshin se reunieron en Moscú. La reunión en el Kremlin fue el 29 de junio entre las cúpulas del Grupo Wagner y de las Fuerzas Armadas, más el líder del Ejecutivo. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Vladimir Putin se reunió el pasado 29 de junio con el líder del Grupo de Mercenarios Wagner después de su fallida rebelión, informó el Kremlin. El encuentro al que asistieron también todos los comandantes de la compañía de mercenarios se prolongó durante tres horas, dijo el portavoz de la presidencia rusa en su rueda de prensa diaria. El encuentro tuvo lugar en el Kremlin y se alargó por casi tres horas, señaló Peskov, quien agregó que la cita contó con 35 participantes. Durante la misma, Putin dio su valoración de la actuación de la compañía en el frente, en el marco de la operación militar especial y también de los acontecimientos del 24 de junio. En alusión al Putin liderado por Priyong Shin, quien lo abortó cuando sus soldados estaban a unos 200 kilómetros de Moscú. Putin escuchó las explicaciones de los comandantes y les ofreció opciones de empleo después de la rebelión, según el Kremlin. Los propios comandantes expusieron su versión de lo sucedido y destacaron que eran aserrimos, partidarios y soldados del jefe de Estado y del comandante jefe. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Un momento crucial para la seguridad transatlántica. Hace 17 meses, Rusia lanzó su agresión contra Ucrania y han sido testigos de la tragedia que se desarrolla en el corazón de Europa. Una tragedia que Vladimir Putin pudiera ponerle fin en cualquier momento. Sus objetivos no se han logrado ni se van a lograr en Ucrania. Las naciones de la OTAN siguen unidas, junto con países de todo el mundo, demostrando una determinación inquebrantable de brindar asistencia sin precedente a Ucrania y al mismo tiempo fortaleciendo la capacidad disuasiva y defensiva de la alianza. Durante la reunión en Virna, vamos a edificar sobre años de adaptación, trazando un camino para un mundo más seguro, próspero y estable, refinando pasos en la medida que avanzamos con la crisis en Ucrania. Estados Unidos sigue demostrando su compromiso perjudable con Ucrania con el anuncio de un nuevo paquete de asistencia para proveer a Ucrania con munición adicional, armas y equipos necesarios para defender al país y para repeler la agresión de Rusia. Con el anuncio de este 42º paquete de asistencia, Estados Unidos ha dedicado más de 41.300 millones de dólares en asistencia desde que Rusia lanzó su ataque no provocado contra Ucrania en febrero de 2022. Y más de 44.000 millones desde la inicial invasión de Rusia en 2014. Algunas de las capacidades del nuevo paquete incluyen proyectiles de artillería 155, munición convencional, distintos tipos de municiones de artillería, municiones para los sistemas Patriot y para sistemas portátiles lanzacohetes, vehículos Bradley adicionales, vehículos blindados de transporte de personal, munición antiaérea, equipo de demolición y para despeje de obstáculos, repuestos y equipo de sostenimiento. Con este anuncio vamos a poder proporcionarle a Ucrania cientos de miles de proyectiles de artillería. Esto permitirá mantener apoyando a Ucrania, llegando al punto en el que tenemos suficiente munición de artillería en una base mensual en toda la coalición. Reconocemos las complejidades de este caso, por eso quiero darles algunos elementos adicionales de información. Primero, Rusia ha estado utilizando bombas de racimo en forma indiscriminada desde el comienzo de esta guerra para atacar a Ucrania. Por contraste, Ucrania está tratando de tener recursos para defender su territorio soberano. Segundo, en comparación con las bombas de racimo de Rusia, estas cargas le darán a Ucrania una muy baja tasa de fallas. El argumento que le estamos dando a Ucrania consiste solamente en los que tienen una tasa de menos de 2.35% de falla. Rusia ha estado usando bombas de racimo con un margen de falla de hasta 40%. Durante el primer año del conflicto, Rusia ha lanzado bombas de racimo lanzadas de diferentes tipos de armas capaces de dispersar decenas de miles de minibombas por toda Ucrania. Queremos minimizar los riesgos asociados con esta decisión. El gobierno de Ucrania nos ha dado garantías por escrito sobre el uso responsable de esta munición, incluyendo que no se van a utilizar en zonas con población civil y que van a registrar donde se han usado estas cargas para simplificar los esfuerzos de desminado posteriormente. Igualmente, Ucrania se ha comprometido con operaciones de desminado a posteriori para evitar lesiones a civiles. Estados Unidos ha invertido más de 95.000 millones de dólares en operaciones de desminado en Ucrania y brindaremos más apoyo para ayudar a Ucrania a mitigar el impacto del uso de bombas de racimo por ambas partes en este conflicto. Cuarto, y esto es crucial, dándole a Ucrania este tipo de municiones de artillería, vamos a asegurarnos que las fuerzas ucranias tengan suficientes municiones para los próximos meses. Durante este periodo, Estados Unidos, nuestros aliados y socios seguiremos incrementando nuestra base industrial para apoyar a Ucrania. En el último año y medio, el presidente Biden ha sido muy claro en que vamos a apoyar a Ucrania por el tiempo que sea necesario. Quiero felicitar el esfuerzo incansable del departamento, nuestros aliados, en este paquete de asistencia sin precedentes. Durante esta terrible guerra electiva del Kremlin, Ucrania ha demostrado enorme valentía y destreza. La lucha de Ucrania es una maratón, no es una carrera de velocidad. Además, seguiremos dándole a Ucrania la capacidad que necesita en este momento, así como también lo que necesita para su seguridad en el largo plazo para defenderse de la agresión de Rusia. Finalmente, una nota personal. Cuando entro a mi última semana como secretario de Junto de Defensa para cuestiones políticas, quiero felicitar a los cientos de patriotas que han trabajado en esta entidad. Son la mejor organización de seguridad que existe por todo lo que han hecho para apoyar a Ucrania, fortalecer nuestras alianzas en todo el mundo y por trabajar incansablemente cada día junto con nuestras Fuerzas Armadas y otros colegas para mantener seguro a nuestro país. Vuelvo con David y con gusto responder sus preguntas. Gracias, un par de preguntas. Ustedes han hablado de la tasa de fallas, pero parece haber interrogantes sobre cómo puede Estados Unidos saber el porcentaje de falla de sus propias municiones y cómo podemos saber que esta munición no va a tener repercusiones excesivas en la población civil. Segundo, la razón primordial de usar esta munición en este momento es por el impacto que tienen. Son preguntas importantes. Mire, estamos conscientes de los reportes y yo he visto algunas cosas en la prensa las últimas 24 horas. Referencias a distintos estudios del Departamento de Defensa respecto al índice de fallas en versiones anteriores de estas municiones. Hay diferencias entre esta munición y las bombas de racismo convencionales. Parte de lo que he visto se refiere a pruebas hechas en los años 80 y muchas variaciones ya han sido descontinuadas. Nosotros le estamos proponiendo a Ucrania el armamento más moderno, la munición más moderna, con un índice de falla de menos de 2 por ciento. Esto se condice con estudios realizados entre 1998 y el 2000. Tenemos confianza en esas cifras. También es importante la forma en que se van a usar estos recursos. Es una de las razones por las que estamos haciendo esto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.